Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación, el primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos dos años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy, los contagios diarios y de las últimas cuatro semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse, para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches.